5 4 3 2 caramelos y bolitas hoy estamos en nuestros jueves de ajedrez y miren antes de empezar con lo que vamos a ver hoy les tengo sorpresas en la semana que viene vamos a cambiar y probablemente ya de no de formato pero si vamos a hacer lo siguiente vamos a ver tres vídeos a la semana lunes miércoles y viernes en principio y el lunes y el viernes van a ser el contablero real y el miércoles contablero electrónico esa es una primera sorpresa el primer cambio que tenemos en el 2021 y también en la semana que viene vamos a dar una mecánica para ganarse la gorra de garritas paro esta es la oficial del club de garritas paro en su momento me la regalaron y me la regaló mi gran gar que es uno de los dos writers de casparo he escrito algunos libros con el propio casparo y vamos a regalar esta gorra que está prácticamente nueva yo como la uso poco realmente no son las gorras casi nunca y éste y la tenía guardada pero creo que será interesante que alguien se la gane y la use no entonces aquí está con el logo de garritas paro y todavía no tengo la mecánica si se les ocurre alguna idea de hacer una mecánica para que alguien se la gane este pónganmelo en los comentarios abajo y vemos si si procede eso y lo hacemos no la semana que viene daremos las indicaciones para ganarse la gorra de garritas paro el club de garritas paro bueno miren lo que voy a ver hoy es algo que me parece muy simpático este me encontré este miren les cuento brevemente de dónde salió todo esto en algún momento mi madre se cambió de casa en una casa que teníamos llevábamos muchos años viviendo ahí yo ya me había ido de ahí y mi mamá vivía ahí en una casa que ya era muy grande porque éramos muchos hermanos cuando había cuando estábamos todos pues era normal pero después de convirtió en una casa demasiado grande para mantenerla y hacerla funcional y eventualmente se decidió vender bueno el caso está en que cuando la casa se vendió hubo que sacar todo lo que había y como buen hijo yo tenía todavía un montón de cosas metidas entre ellas prácticamente todos mis libros de ajedrez seguían en los libreros de la casa de mi mamá y entonces tuve que sacar todo lo metí en cajas y demás y algunas de las cajas me las he traído a donde vivo a mi casa pero otras siguen todavía guardadas en una bodega entonces bueno ya ahí están mis libros básicamente casi todos mis libros están empaquetados pero eventualmente los tendré que sacar no pero bueno en el mientras me encontré con un boletín que hice en su momento cuando era chavo en 1977 se los muestro está aquí así un torneo que jugué este en el club de ajedrez capa blanca que era un clubcito que estaba al lado del teatro de los insurgentes ahorita hay un vips me parece pero ahí había una casa y el dueño de la casa donde era el estacionamiento la cochera pues la tapó la hizo un cuarto grandote y tenía mesas de ajedrez y tenía creo unas 10 mesas es decir se podía jugar un torneo con 20 jugadores no y se llamaba club capa blanca en mercaderes número 15 me parece bueno el caso es que ricardo ramírez jone y que era el dueño de la casa o era donde vivía que ya falleció este él él muy muy generosamente nos permitía jugar ahí nunca nos cobró la verdad nunca nos cobró y entonces ahí el club donde jugué muchos años del club mercenarios ahí jugaba y yo iba a jugar frecuentemente entonces hacíamos un torneo que se llamaba el torneo de las fuerzas armadas se hacían dos grupos y el grupo final terminaba por jugar un encuentro round robin entre los seis o entre los cuatro que quedaban al final y ganaba alguien y creo que yo gané ese torneo y creo que por eso hice el boletín no porque estaba yo muy contento con el triunfo y les quiero presentar tres partidas de ese torneo es el año 90 y es el año 77 o sea ya llovió hace que 43 años de esto 44 años por ahí de esto y ya me estoy acercando a hacer mis primeros 50 años de ajedrez como marshall así que en cualquier momento saco mi libro con mis 50 primeros años de ajedrez pero bueno el caso está en que ahí jugaban algunos jugadores que ya no juegan y otros que siguen jugando la primera parte que vamos a ver me parece que es la partida entre luis miguel flores villar un candidato a maestro bastante fuerte en términos tácticos pero en mi opinión y adolece algunas dificultades en su parte estratégica pero siempre es un jugador peligroso no ha jugado muchos torneos le gusta mucho el ajedrez creo que vive en cuernavaca y viene de pronto jugar a méxico hace mucho que no lo veo yo jugaba muy frecuentemente con él cuando estábamos en cuando cuando éramos jóvenes todos y cuando estaba estudiando la carrera jugamos con frecuencia con mucha frecuencia pero con el tiempo pues cada quien siguió su camino no entonces luis miguel con blancas jugar contra miguel guevara miguel guevara es hermano de otro cuate que se llama mario guevara que casualmente este también juega muy bien al ajedrez miguel quizás este tenía también su empuje pero quizás no le ayudaba su estilo no le ayudaba su actitud o su manera de ser no era la más adecuada no mario me parece que siempre fue mejor jugador que miguel pero de todas maneras los dos jugaban muy bien para ese entonces y en ese momento histórico del ajedrez en el que yo jugaba no con los juveniles y los pinglos no fue tan juveniles no bueno el caso es que aquí luis miguel flores villar con blancas juega e4 y le juegan e5 miguel guevara y juega caballo c3 bueno esta jugada pretende yo diría que jugar c4 pero este que es la idea de caballo c3 no pero a lo mejor luis miguel que siempre ha sido un jugador muy este muy poco estudiado en las aperturas siempre encontraba y de manera de sacar al rival de las aperturas no y el rival juega miguel juega caballo c3 caballo c6 alfil c4 caballo f6 y caballo f3 y estamos en un yokopiano clarísimo no y juega alfil b4 bueno muy bien se enroca el blanco y se enroca el negro d3 todo esto tranquilo normal y ese juega torre e8 yo creo que esa jugada no es muy buena y no es muy buena porque por ejemplo en algún momento puede existir esta amenaza de caballo g5 atacando el peón no entonces aquí luis miguel flores villar jugó a 3 y quizás lo correcto era jugar alfil por caballo peón por y d6 o sea alfil por caballo b por c3 y d6 y si caballo acá probablemente caballo g5 entonces alfil de 6 y si caballo por peón por y aguantar no aguantar el chubasco y no pasa gran cosa no creo que sea tan terrible no pero aquí miguel jugó al miguel guevara jugó alfil f8 ahora sí tiene problemas pues caballo g5 y la amenaza sobre el punto f7 es muy fuerte y no tiene el truco de d5 porque simplemente comemos y se pierde un peón entonces jugó torre 7 y aquí flores villar que siempre ha sido tácticamente peligroso jugó f4 buena jugada amenaza entre otras peón por peón en algún momento si este y aquí el negro miguel guevara jugó h6 y la pregunta es que jugamos aquí con blancas para en el vídeo y piensen es muy interesante en mi opinión ver una partida que tiene tantos años que éramos juveniles o relativamente éramos adultos jóvenes pues y este y en este momento vamos tenemos mucho empuje mucha motivación para jugar y entonces aquí luis miguel flores villar que les digo tácticamente siempre fue un tipo peligroso encuentra una manera de aparentemente robar y ganar la partida no para en el vídeo piensen y me avisan ya saben que se jugó bueno pues miren lo que jugó flores villar caballo por f7 muy buena jugada bueno hay que comer no la amenaza es caballo por dama si se quita el rey entre se quita la dama le dan caballos y si dama e8 caballo jaque gana la partida entonces pues hay que comer torre por f7 alfil por f7 rey por f7 y f por e5 y entonces ahora el caballo está clavado hay que capturar a fuerzas este caballo bueno primero juega alfil c5 jaque el rey juega h1 y caballo por e5 bueno y acá flores villar continúa con su ataque con dama dama h5 jaque y tengo la impresión que el jaque del alfil que si le liberó un poco esta casilla pero aunque no va a usar fue mala porque ahora esta jugada es imposible por dama por alfil sin embargo igual aunque hubiera podido jugar caballo este a g6 e5 recupera la pieza no entonces jugó rey e6 defendiendo todo y le jugaron dama f5 jaque rey de 6 y alfil f4 esta opción está recontra robada no tiene nada que hacer este miguel llevar acá debe estar perdido 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 y aquí vamos por ejemplo pienso en d4 es alfil por peón torre a d1 y se está acabando el asunto aquí miguel que vara jugó dama e8 y le jugaron d4 muy bien tomó alfil por peón y le jugaron caballo a a caballo b5 y bueno que jugar acá bueno aquí este hombre jugó miguel llevar a jugó rey c5 que bueno sacar el baile al rey resultará como que un poco ridículo y aquí hay muchas maneras de ganar probablemente caballo por c7 es muy fuerte se come una torre en fin b4 después c6 c3 en fin hay mil mil jugadas para ganar no y en esta posición juega caballo por alfil y parece que está perdido pero miguel guevara le juega d6 ups y ahora la dama está atacada y no tiene casillas de escape fíjense no tiene a donde escapar ok se pierde la dama increíble increíble posición de estar robado termina estando perdiendo aquí jugó caballo b3 jaque le jugaron rey c3 caballo a5 jaque la idea es que si juega a b6 o a c5 el otro juega alfil jaque en e3 y saca la dama no pero este miguel juega bien juega le juegan c4 y rey a6 se acabaron los jaques se perdió la dama no hay mucho que hacer no y este bueno esta es una simpática trampa que le tendieron al buen les miguel flores billar pero la partida fue tablas yo creo que en algún momento de la partida se apuró mucho alguno de los jugadores y repitió jugadas no tengo toda la partida aquí completa y no sé qué pasó pero sé que el resultado final fue tablas no pero está perdido el blanco no sé si el negro se apuró de tiempo algo hizo mal bueno no importa el caso es que en ese sentido es una partida muy interesante porque este por la por por el el truquillo que le hicieron no fue así como muy muy ingenioso no bueno esta es una primera partida de ese torneo para que vean como había lucha éramos chavos y luchábamos y les voy a decir algo estoy leyendo un libro de después les digo cuál es y habla de sobre la motivación en ajedrez y parece ser que ese es fundamental para llegar a jugar bien no y bueno ya hablaremos más de la motivación pero lo que quería yo decirles es que cuando uno es muy joven pues tiene mucha motivación y eso es importante no cuando el jugador pierde motivación pues deja un poco el ajedrez o se dedica a ser youtuber alguna cosa así no no es que el ajedrez requiere de mucho tiempo y esfuerzo y trabajo y motivación si no hay motivación por ejemplo miren casparo casparo ganó todos los torneos posibles llegó un momento en que cuál es su motivación ya gané todo lo que se puede ganar no entonces en ese sentido hay que considerar que este que la motivación no puede estar de por vida no pero bueno vamos a ver otra partida de ese mismo torneo y esta partida es de Héctor García Barragán que probablemente ustedes no lo conocen contra Javier Anaya un jugador local del club mercenarios Héctor García Barragán fue el creador del club mercenarios y animador constante en muchos torneos no ya ha abandonado el ajedrez desde hace algunos años ya no juega en torneos ni nada pero cuando jugaba él también podía ser un tipo peligroso y él era un poco más grande que nosotros es decir este si nosotros tendríamos 18 o 20 años él tendría 25 o 26 por ahí no entonces bueno vamos a ver esta partida contra Javier Anaya Javier Anaya lleva negras y le jugaron Héctor García Barragán Blancas E4 C5 caballo F3 D6 una defensa siciliana D4 C por D4 caballo F6 caballo F3 A6 alfil G5 E6 F4 alfil E7 dama F3 dama C7 en roque largo caballo B2 y aquí Héctor juega alfil D3 la otra jugada posible aparte de esa es dama A B3 que es la que les voy a mostrar en la siguiente partida pero aquí Héctor jugó alfil D3 y Javier Anaya juega B5 desde luego que si ahora E5 hay alfil B7 para que no le coman la torre y le atacan la dama y ganan un tiempo y entonces pero no jugó esa sino que Héctor jugó torre H a E1 y el tipo no juega o sea Javier Anaya tenía que haber jugado aquí alfil B7 probablemente pero le juega B4 y acá Héctor, Héctor era un tipo que estudiaba bastante ajedrez y conocía bastante sacrificios temáticos de la defensa siciliana los de sacrificios temáticos son en E6 en B5 y en D5 y aquí le hace el sacrificio en caballo D5 y bueno si ahora peón por caballo sigue peón por peón y la amenaza de caballo F5 recupera la pieza y porque está la torre entre el caballo tiene muchos problemas ¿no? y este eso era una posibilidad pero aquí después de caballo D5 Javier debe haber pensado sesudamente y jugó caballo por D5 E por D5 alfil por G5 y le jugaron torre por E6 jaque no hombre que jugada aquí les debía haber puesto que pensaran un poco ¿no? pero me olvidé que ahí hice esa jugada brillante jugada porque ahora si peón por torre sigue dama jaque peón G6 dama por G5 y hay un montón de amenazas ¿no? peón por peón es malísima por torre E1 jaque y se está perdiendo la partida se está amenazando peón por peón se está amenazando caballo E6 se está amenazando alfil por peón está perdido entonces jugó alfil E7 no se quiso comer la torre y bueno yo hubiera esperado que sacara la torre pero Héctor muy bien ¿eh? torre de D a E1 amenaza torre por alfil y el rival juega un buen recursillo caballo E5 ¿no? bueno está atacando el caballo pero también está atacando la torre ¿no? entonces aquí jugó peón por caballo F por E5 alfil por E6 y D por E6 bueno es una pieza es este dos piezas por una torre y aquí se enrojó y en este momento juega E por F7 jaque y no se puede jugar torre por F7 porque dama por torre dama por A8 gana la partida entonces tuvo que jugar rey a H8 y está recontraperdido y acá Héctor no perdona ¿eh? juega dama H5 amenaza mate en una obviamente G6 es alfil por peón y gana inmediatamente y la otra es H6 le juegan dama G6 y mate a la siguiente imparable y entonces aquí jugó alfil a G5 jaque un recursillo ahí para sacar al buey de la barranca con la intención de jugar el alfil a H6 entonces hay que jugar dama por alfil dama por G5 dama por F7 E6 dama F2 que amenaza la torre bueno parece que eso está muy bien y le juegan dama E3 bueno si cambiamos damas con este peón que es estrella y dos piezas por la torre y además este y un peón está perdido ¿no? entonces aquí jugó dama por G2 que es muy muy mala porque después de alfil E4 dama por H2 alfil por H8 digo A8 torre por A8 E7 y está perdido torre 1 caballo F5 G6 y jaque y mate a la siguiente ¿no? y ya se pueden rendir ¿no? entonces con esta partida Héctor García Barragán demostró que cuando estudiaba ajedrez podía ser un tipo muy muy fuerte y muy peligroso ¿no? bonita partida de sacrificio sin temor sin nada eso habla les digo de pues del empuje que uno tiene cuando tiene menos años y más energía ¿no? entonces este aquí realmente es una bonita partida de Héctor ¿no? bueno y después les voy a mostrar una tercera partida aquí que esta partida es mía con blancas contra Javier Anaya de este mismo torneo la ronda siguiente o un par de rondas después y aquí bueno este yo jugué E4 me jugó C5 Javier Negras caballo F3 D6 D4 C4 caballo F6 caballo F3 A6 alfil 5 es la misma posición que jugó Javier Anaya contra Héctor y acá se acuerdan Héctor jugó alfil D3 pero yo jugué la línea que conocía que era dama G3 y Javier Anaya jugó H6 alfil H4 y G5 una idea interesante ¿no? aquí yo jugué hay que jugar única F por G5 y torre G8 bueno ni modo ahora alfil bueno desde luego que peón por peón en un momento dado alfil por peón queda clavado pero lo voy a poder defender con H4 o sea no estoy tan preocupado por esa parte yo jugué alfil E2 me jugaron caballo E5 jugué torre F1 torre de H a F1 caballo de F a D7 alfil H5 y acá me jugó caballo F8 y yo aquí me equivoqué yo jugué torre por F7 y perdí ahorita les muestro como perdí pero aquí podía yo haber ganado brillantemente como debí haber jugado y que no lo vi entonces si paran un poco el video y analizan un poquitín podrán encontrar una combinación que hubiera ganado brillantemente y que le eché a perder ¿no? triste caso aún así que este mientras piensan déjenme decirles que creo que aquí tengo la tablita del torneo a ver déjenme ver si hice tres y medio puntos segundo lugar Héctor García con tres Javier Anaya con tres Carlos Mis Rey dos y medio Miguel Guevara con un y medio y Luis Flores Villar con un y medio que quedó en último lugar ¿no? jugó mal ese torneo Flores Villar se convierte en un jugador mucho más fuerte con el tiempo ¿no? bueno aquí fíjense fíjense esto aquí yo ganaba con dama por caballo o sea que comer ¿no? peón por y ahora alfil por peón jaque el rey tiene que irse a la columna aquí o acá y caballo por peón jaque y me voy a zampar la reina ¿no? desde luego podría jugar dama de seis torre por alfil por y alfil por y cuenten piezas bueno caballo por alfil por rey por y peón por y cuenten cómo estamos estamos parejos pero tengo aquí un peón que se está yendo ya peón estrella tengo torre jaque y el peón avanza el rey no puede ir el alfil está acopado única posibilidad sería tratar de jugar alfil de siete el caballo puede entrar está perdido el negro ¿no? entonces pero no lo vi o sea yo lo que vi vamos no vi dama por caballo ¿no? no la vi la verdad no la vi y curiosamente después de dama por caballo si me juega alfil por peón puedo jugar jaque puedo jugar alfil por alfil y peón por dama no sirve porque el nuevo este jaque pues recupero la dama ¿no? por lo menos entonces pero aquí yo me equivoqué yo jugué torre por y me jugaron caballo por jugué g6 que parecía muy fuerte pero me dio jaque jugué quité el rey que es bastante floja y me jugué caballo por g6 y se acabó mi ataque y no tengo nada jugué alfil por peón por y después creo que hice esta burrada y ya y jugué hasta más adelante ¿no? pero bueno esto nada más quería mostrarlo para que vean como las partidas entre aficionados como en mi caso en su momento cuando era más joven y más guapo este lo que tenía era mucho más empuje ¿no? entonces uno iba a jugar y uno se iba a jugar con todo y a desgarrar las vestiduras ¿no? y entonces eso pues me parecía que que quería mostrárselos más bien la enseñanza de todo esto es que que cuando uno tiene motivación juega con mucho ímpetu y este es el caso de estas partidas del 77 ¿no? o sea han pasado 40 y 20 41 43 años de esto ¿no? 44 años de esto es una salvajada pero bueno este quería mostrarlos y para que vean que hay partes bonitas dentro del nivel de los propios jugadores ¿no? bueno entonces que quede claro vamos a hacer una dinámica para que alguien se lleve la gorra del señor Casparo aquí miren 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 para que se lleven la gorra y este y bueno nos vemos la próxima termino además con con aquellos que me apoyaron para para el asunto del reto DELFI de lenguaje programación para este concurso que organizó Embarcadero que termina hoy estoy grabando que es todavía miércoles pero que termina hoy y mañana se supone que dar los resultados y este y pongan changuitos para que para que me saque un buen premio y que me saque el compilador sería genial pero bueno vamos a ver qué pasa más allá de eso les quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo y el empuje y la buena ondes este de la gente ¿no? esta capacidad de ser buenos amigos y apoyaron y pusieron su like y retuitearon en lo que en donde les dije y les agradezco mucho este me siento halagado por esas muestras de cariño y de afecto para conmigo y bueno saludos a Pontón que como siempre está trabajando y como me dijo el otro día la vida no me da o sea que tanto trabajo el hombre que la vida no le da pero estamos haciendo algunas cosas entren al canal manuelmorsa.com que es el sitio oficial de la morsa ahora donde se ponen artículos donde ahorita está el libro de Nimsovich para que lo descarguen bajo el criterio de pague lo que pueda lo que quiera vamos a poner más descargas algunas son gratuitas algunas hay que ver si pueden apoyar y bueno esta es un poco la intención es que crezca el canal que crezca la morsa queremos hacer torneos ya hicimos uno gracias a Álvaro un estudiante que tengo de ajedrez que este que organizó un torneo vía chess.com y salió bastante bien me divertí mucho y llevaba eran seis rondas llevaba cuatro de cuatro y en la partida cinco jugué con un argentino y este y se me cayó la conexión y bueno perdí por tiempo y en la sexta partida me tocó con el buen Franco y no me di cuenta no me avisó el sistema y cuando me di cuenta me faltaban diez segundos y Franco que es buen tipo me ofreció el empate para que no perdiera por tiempo y le dije que sí y bueno y ahí se acabó el torneo ¿no? pero fue una bonita experiencia y la vamos a repetir ahora queremos repetirla en un torneo donde hay algunos premios no queremos poner dinero porque se da a que la gente quiere usar algún motor como Stockfish una cosa así para tratar de ganar dinero ¿no? entonces queremos dar premios más bien simbólicos para que eso no ocurra ¿no? pero bueno ya veremos bueno ese es el asunto gracias buenas noches nos vemos la próxima nos vemos en el próximo